A partir del lunes 30 de septiembre de 2019, todos podemos realizar cobros digitales o mejor conocido como CODI. Es una manera de cobro digital que hará uso del sistema de pagos electrónicos interbancarios, mejor conocido como SPAY, que permite realizar en cuestión de segundos pagos electrónicos a través de Internet o de tu banca móvil. CODI es una plataforma desarrollada por Banco de México para facilitar las transacciones de pago y cobro a través de transferencias electrónicas de forma rápida, segura y eficiente a través de teléfonos móviles. Lo anterior es un esquema de 24 por 7 y que autoriza montos hasta 8 mil pesos y sin pago de comisiones. 33 instituciones financieras que operan en México podrán implementar los cobros digitales CODI y hasta ahora solo 29 de ellas declaran estar listas para su ejecución. Pues bien, cada una de las instituciones financieras estuvo encargada de implementar CODI en sus propios sistemas internos. También funciona con códigos QR o por medio de NFC, la cual tiene riesgos de cada una de estas tecnologías y por ello te damos algunas recomendaciones para utilizar CODI de manera segura. No descargues programas de tiendas no oficiales. También usa un antivirus en tu smartphone o tableta que uses para transacciones financieras. Al momento de realizar un pago o cobro con un dispositivo móvil, no lo pierdas de vista. Habilita el doble factor de autenticación en las aplicaciones que estén disponibles. Activa también las notificaciones de tus movimientos bancarios. Limita el valor de tus transacciones de pagos y bloquea tu teléfono para que nadie pueda acceder a tu información. Utiliza contraseñas robustas. También descarga aplicaciones que validen si un código QR es apócrifo. Varias empresas de ciberseguridad cuentan con este tipo de programas. Además, es altamente recomendable que se mantengan actualizadas las aplicaciones financieras y en lo posible no se hagan transacciones en redes públicas de Wi-Fi. Recuerda, infórmate, conoce tus derechos y hazlos valer. Gracias. 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 Gracias.